En ceremonia realizada en su casa matriz, Inacap Coyayque, certificó a 15 estudiantes de cuarto año medio que finalizaron su participación durante cuatro meses en el propedéutico, lo que les permitió apoyar sus asignaturas reforzando conocimientos con el acompañamiento de cuatro docentes. Hoy en el cierre de un ciclo de cuatro meses, durante junio y octubre, 30 alumnos vinieron al propedéutico. Todos los sábados venían a clases de matemática, lenguaje y autogestión. Durante el camino fuimos perdiendo alguno y son 15 los que hoy finalizan. Terminan con éxito cumpliendo con el requisito mínimo que es el 75% de asistencia y rindiendo las pruebas finales de competencias relevantes. La importancia de esta actividad es que es la primera vez que la realizamos en la región. Nosotros como Inacap, destaca y demuestra el compromiso que tienen nuestros alumnos. Gracias a ello se pudo llevar adelante. Y bueno, para cerrar esto pudimos otorgar cuatro beneficios, cuatro becas, que consisten en el 50% de arancel y 50% de matrícula, a alumnos que se destacaron tanto por nota, participación, y que tienen características particulares que lo hacían merecedora de ella. Los participantes asistieron los días sábado y al término de este programa se otorgaron cuatro becas para que continúen en esta casa de estudios, consistentes en un 50% del arancel y de la matrícula. Roberto Morales, uno de los alumnos becados, pertenece al Colegio Antoine de San Exupery y Javiera Traima es alumna del Juan Pablo II. Ambos nos manifestaron su conformidad por esta iniciativa, que se realiza por primera vez en la región por parte de Inacap. Bueno, partiendo yo soy del campo, así, todos los fines de semana arraigado en el campo y llegar a Inacap no fue por ya un sábado, sino que fue por querer superarme y querer ser algo más. ¿Qué vas a seguir? Bueno, yo voy a seguir con una carrera que se implementó ahora en Inacap, que es de agronomía. Bueno, yo voy en el Liceo Juan Pablo, de hecho ya terminé mis clases, sí, pero hace poco, y esta fue una experiencia super linda, nos explicaron muchas cosas, nos unimos mucho. Yo no creí que la gente de Inacap se iba a dar el tiempo de conocernos, porque de hecho nosotros llegábamos y se sabían nuestros nombres y se preocupaban por nosotros y era super unido. Me costó, porque son los sábados, tenía que sacrificar, de hecho yo tenía entrenamiento y faltaba todos esos sábados, e intentaba venir nomás, intentaba hacer todo lo posible y veía como la demás gente igual se esforzaba, como todos los demás venían y cumplían con sus trabajos, cumplían con todo, y cumplimos. ¿Y las cumplió tu expectativa? Sí, las cumplió. ¿Y qué tiene en mente ahora? Adelante, ¿qué seguís tú? No, yo ahora voy a seguir estudiando, pretendo irme a Temuco. Las becas fueron entregadas a Cristina Calderón, Jamie Vera, Patricio Silva y Roberto Morales.